Pon determinar, y donde dice conocer, determinar. Determinar. Acá, ¿no? Sí. Y el primer objetivo, conocer, determinar. Ya, donde dice, este, precisar, establecer. Establecer la relación. Ya. ¿No? Donde dice precisar, pone establecer la relación, en vez de precisar. Ya, y en el otro que dice conocer, también pone establecer. ¿Ok? Ya, de resto, todo sí está. ¿Y por qué determinar la familia el encargado? A ver, ¿por qué es determinar la familia el encargado? ¿Influye eso? Bueno, en los hábitos, sí. Pero, determinando. Dependiendo el tipo de alimentación también, ¿no? No, no, no. Determinar en la familia el encargado. Ajá. ¿Por qué quieres ver cuál es el encargado? ¿Si influye en la alimentación? A ver. ¿Quién es el encargado de elaborar la comida en casa, básicamente? ¿Pero eso va a influir? Claro, dependiendo a quién es el que se encargue, o cuál es el tipo de comida que elabore, es cómo se van a encontrar los hábitos alimentarios del alumno también. ¿Y eso está dentro de la, a ver, y eso está dentro de la, características de la variable, de las definiciones, del cuadro? A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, las hipótesis, a ver, ¿has hecho hipótesis? Porque si tienes objetivos, te ves en el hipótesis. No he hecho los objetivos. La justificación tampoco, ¿verdad? ¿La justificación? Sí. Acá está la importancia y la validez de la investigación. Pero la justificación es el, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer esta investigación? Yo quiero hacer esta investigación porque no está, bueno, esto aquí hay... A mí le agregamos acá un pequeño texto, entonces. Claro, ahí tiene las justificaciones, ¿para qué queremos hacer la investigación? Porque encontramos deficiencias, jóvenes con obesidad, jóvenes con desnutrición, o que... Bueno, ¿por qué quieres hacer este trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mejorar esta calidad de nutrición. El primero es, planteamente el problema es ¿por qué? Y el otro es ¿para qué? ¿No? Entonces, ¿para qué? Para mejorar la justificación es el para qué. Para mejorar los niveles de nutrientes, para mejorar la alimentación de los jóvenes, para... Y eso redunda en qué. Doctora, entonces, disculpe, yo soy parte del grupo. Entonces, sería la justificación diferente la importancia de la investigación, ¿no es cierto? Claro, claro. Doctora, disculpe, en lo que es la importancia, básicamente ahí se responde el porqué de la investigación, a quién beneficia la investigación, qué nuevo método estamos proponiendo, y básicamente lo vi similar a justificación y pensé que estos sitios los estaban definiendo. A ver, a ver, corazón, yo no estoy ni observando tu importancia, yo te estoy diciendo que falta la justificación. Y en la justificación tú tendrías que poner para qué está el trabajo, o sea, para ese trabajo queremos conocer, ¿para qué? Para mejorar las líneas de promoción que no hay en el colegio sobre alimentación, o de prevención, o de repente para mejorar esta calidad, o para que a través de ese trabajo, después de esta información, que hayan capacitación, que hayan capacitaciones con los padres, o charlas en el colegio, orientadas a la... Claro, la justificación es como el fin de la investigación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Claro, ¿para qué está hecho este trabajo? Porque el plan de investigación... Por eso digo, yo no estoy observando la importancia, ¿no? La importancia está muy bien, estoy observando solamente la justificación. Entonces, hay que meter la justificación, ¿no es cierto? Claro. Listo. Bien, ahora quiero ver las hipótesis. En hipótesis pusimos que no teníamos hipótesis, que me acuerdo. Pero sí, si hay objetivos, tenemos que tener mejores. Como básicamente solo vamos a hacer la encuesta y vamos a describir todo lo que es la población, no estamos haciendo tanto comparativo a otra población, ni nada. Pero eso sí. Eso lo íbamos a hacer en un tipo descriptivo. En el cuadro. Pero tiene dos variables, dice, ¿cómo incluye, qué dice, este, cómo está trabajando? Tiene dos variables, ¿verdad? Solamente estás determinando una. ¿Influencia de la alimentación en qué? En estudiantes, nada más. Cuarto grado. Influencia de la alimentación, nada más así. Nada más. De cuarto grado. No es que estemos poniéndolo que genera una enfermedad o algo. Claro. Solamente lo estás haciendo como, ya hay entendido, como influencia. Influencia. ¿A usted qué opina, doctora? ¿A usted qué opina, doctora? ¿A usted qué opina? ¿A usted qué opina, doctora? ¿A usted qué opina? ¿A usted qué opina, doctora? ¿A usted qué opina, doctora? Y escribiendo parte. Estaba analizando y escribiendo parte para poder orientar. A mí no me ayudaría mucho una investigación que solamente tenga que ver la influencia de la alimentación. ¿En qué? ¿En los alumnos? ¿En qué? ¿Influencia de la alimentación en el nivel nutricional? ¿Influencia de la alimentación? Si yo quiero ver, hacer un trabajo descriptivo, yo tendría que ver la influencia de la alimentación en el nivel nutricional. ¿En qué? Entonces, yo, ¿en qué? En los alumnos, pero no me dice nada el trabajo. El trabajo a mí no me dice nada. Y el trabajo tampoco, yo no te lo digo por participar como personal, sino si lo vieran cinco otras personas, pero no me dice nada. Yo supongo que ellos van a decir, el trabajo no me dice nada. ¿Influencia de la alimentación en los alumnos de corte secundaria, pero en qué? En su nivel nutricional, influencia en, porque hay investigaciones que han arrojado que es importante la nutrición del alumno para los conocimientos, ¿no? Para que ellos puedan responder o para su nivel académico. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que quiero investigar allí y ahora solamente ustedes están tomando una población. Mi pregunta es, ¿por qué solamente toman cuarto grado? ¿Cuántos cuartos hay ahí? ¿Debieran tomar de nivel primario? ¿Hay problemas para la encuesta? ¿O hay cuatro niveles de cuarto grado? Son como 650 alumnos, doctora. Son 150 alumnos. Bien, entonces son cuarto o cuarto grado. Ahora, la pregunta, bueno, vamos a aceptar, estamos aceptando porque son 150, se le van a hacer, 140, va a ser una evaluación. Pero mi pregunta siguiente es, yo no veo que esta investigación tenga trascendencia solamente con ver cuál es el nivel nutricional, el nivel de alimentación de los alumnos. Yo, sin embargo, si yo viera cuál es el nivel de alimentación, cómo influye la alimentación de los alumnos en rendimiento académico o cómo influye la alimentación de los alumnos en la capacidad de concentración o cómo influye la alimentación de los alumnos. O sea, yo tendría que ver cómo influye en qué o qué determina la alimentación del alumno. Si yo pongo la palabra influencia va a ser un trabajo descriptivo, o sea, no va a alterar en nada tu trabajo. Y pueden estar incluidas en la batería los dos instrumentos porque es descriptivo, o sea, yo no necesitaría hacer dos instrumentos separados. No, porque tú lo estás haciendo descriptivo. Entonces, ahí tendrías que hacer, en un solo instrumento, la encuesta para las dos variables. De acuerdo, doctora. Entonces, podemos relacionarlo a lo que es el rendimiento académico. Ah, esa es otra cosa. A veces es otra cosa. Si tienes que relacionar el rendimiento académico, sí, es otra cosa. Entonces, ahí, tuve la alimentación, el rendimiento académico, ya me está diciendo algo. De lo contrario a mí, el otro título, yo como jurado, supongamos que esté el jurado XXX, XJB. O sea, la, bueno, la A. Los otros jurados van a decir, pero, ¿quién fue la asesora de este trabajo? ¿No vio que no había, no era relevante ese trabajo? No había, no hay relevante porque no hay relación, ¿con qué esa relación es el trabajo? ¿Qué quiere ver? ¿Dónde estaba tu asesora en ese momento? ¿O tú lo has hecho solo? Parece que el trabajo lo hubieran hecho solo. Y que yo, yo desde que he empezado he estado orientando. Pero, ¿qué ha pasado? Lo que me está pasando, algunos han modificado porque no han tomado en cuenta lo que dijo la autora Lata en clase. La autora Lata dijo que ustedes tenían que ver el acceso a la población y si era viable. Pero no es su caso, pero ustedes sí lo tienen. Ha pasado con otros grupos, como ha sido el anterior, que me quedó hasta un poco más por este motivo, que al final han visto que no tienen acceso a la población. Al final, mira, ¿qué tiempo ya estamos para terminar el curso? Y ellos han visto que recién en este momento no había habilidad. O sea, no han tomado en cuenta lo que dijo la autora ni lo que les dije yo. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Han tenido que cambiar el trabajo. Y eso me genera a mí quedarme a veces un poco más de tiempo y entrar después con ustedes. Que eso no tiene ningún problema, ¿no? Porque normal, estamos dando todas las clases académicas. Pero, ¿qué pasa? Que a ellos sí les genera problemas porque tienen que investigar de nuevo todo, todo. Y entonces demora, pues, ¿no? Demora porque todo lo que se debió haber hecho al principio lo quieren hacer solo en una semana. Y no puede ser. Entonces, yo por eso, viendo que no es su caso, pues ustedes tienen la población. Ya que tienen la población, hay que potenciar el trabajo. Entonces, en este momento tendrían que poner la variable que dijo el joven. A ver, ordena, ordename el título, empezando del título para empezar a trabajar las hipótesis. En este momento. Doctora, disculpe, con respecto al título, eso es lo que también le quería preguntar. Porque ya tenemos las 20 palabras exactas. No podemos aumentar. A ver, siga el título. Y vamos al título para poder orientar. Sí, porque hasta para poner ese título hemos tenido que contarlo porque me acuerdo que nos pasábamos y por eso solo llegamos a poner eso nada más. En general, hábitos alimentarios en estudiantes. Porque íbamos a poner como que actores que se relacionan o así, pero no nos alcanzaba. Gracias. A ver, hábitos alimentarios en estudiantes del cuarto año del año, estudiantes del cuarto año de la institución educativa príncipe de Asturias. Tú me dijiste influencia o relativa, influencia, ¿no? Influencia en los hábitos alimentarios. En el rendimiento académico. En el rendimiento académico. ¡Gracias! A ver, tienes que poner influencia, ¿verdad? No la, sino influencia. Influencia de los... Influencia de hábitos alimentarios. En el rendimiento, dijiste, ¿no? Pero... ... ... Gracias. 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 A ver, vamos a ver, vamos a orientarlos, porque si no vamos mal. No pueden poner nivel de conocimiento porque ustedes no van a tener acceso a las notas de ningún curso. Ustedes no son docentes, por lo tanto, tienen que tener acceso al banco de datos y las notas de los alumnos en tal curso. A ver, ¿ustedes pueden acceder a eso? No. Sí se puede acceder, doctora, a las notas. A las notas. Entonces tendrían que escoger un grupo determinado, han escogido cuarto año, ¿no? El cuarto año tienen que escoger un curso. Un curso, que vean las notas de ese curso, o ¿cómo vas a hacer? Porque vas a tener que revisar todas las notas de los alumnos. A ver, dime. ¿Tienes idea de cómo va a ser el trabajo? Más o menos. O sea, tendríamos que juntar las dos variables, ¿no? O sea, para compararlas. Tendríamos que ver los que están aprobados y los que están desaprobados. Y los que están aprobados por encima de tal nota también, creo. Yo creo que de manera coherente yo pondría hábitos alimentarios y valores nutricionales. Y valores nutricionales. Claro, yo haría una encuesta, por eso te estoy diciendo. Ya a estas alturas ustedes ya no se deben complicar. Lamentablemente este trabajo lo debiste haber hecho antes. Entonces, a estas alturas hay que darle algo consistente que te ayude para el trabajo, pero también sea algo consistente que se vea tu esfuerzo, ¿no? Y realmente que se vea una investigación. Entonces, acá yo pondría hábitos alimentarios y valor nutricional en estudiantes del cuarto año de la IE Príncipe de Asturias. Entonces, ya este trabajo sería descriptivo, explicativo, y acá solamente habría una sola encuesta. Una sola encuesta para los dos. En la encuesta pondría hábitos alimentarios y valor nutricional. Cuando termine la encuesta, le envías a mi WhatsApp. Ya, doctora. Pero la cosa no queda aquí. Todavía terminamos a las 12. Hay que arreglar todo el trabajo. Hay que arreglar el engranaje del título, el engranaje de los... Y eso no lo van a hacer solos. Y ya que yo estoy aquí, vamos a aprovechar nuestra hora. Hábitos alimentarios y valor nutricional. Entonces, ahí, la variable hábitos alimentarios, va a depender la... Hábitos alimentarios, qué valor nutricional, ¿no? Van a tener los chicos, porque depende del hábito. Consumes comida de chatarra, entonces tienes un buen valor nutricional. O si consumes comida equivalente, con nutrientes, entonces tu valor nutricional será otro. ¿Verdad? Será bueno, será óptimo, estar adentro de las... De lo que debes ser. ¿Cómo lo vas a hacer acá? Entonces, con una encuesta. Así que vamos a cambiar el título. Hábitos alimentarios y nivel y valor nutricional. A ver, ¿quién está viendo el comando de la digital? ¿Está digitando? Claro, le estoy digitando. Ay, ay, muy bien. Sí, doctora. Sí, porque ver o ver rendimiento y eso a estas alturas ya no, ya no, ya no, ya no. Hábitos alimentarios y valor nutricional de los alumnos en estudiantes, ¿no? ¿Es el cuarto año de primaria? De secundaria, doctora. De secundaria, doctora. Ya, entonces, hábitos alimentarios y valor nutricional del cuarto año de secundaria. ¿Y dónde es el cuarto año? Ya no en estudiantes, solo del cuarto grado de secundaria. Ajá. Eso lo entiende, ¿no? Que son estudiantes del cuarto grado secundario. A ver, ¿quién está digitando? El cuarto año. El cuarto grado de secundaria. Ya, secundaria. Ya no le pongas el enlace de la, sino pone institución educativa. La institución educativa. Ustedes van a tener, ustedes, las personas que están haciendo este trabajo, ¿tienen acceso a estos jóvenes? ¿Está trabajando ahí algún día? Sí, doctora. Bien. A ver, está bien. Institución educativa de secundaria, no, institución educativa, ¿cómo se llama la institución educativa? Príncipe, no le pongas, este, institución educativa, Príncipe de Asturias. Guión Lima, ya no le pongas, ya no le pongas, ya no, de secundaria ya no debe ir otra vez porque ya está de secundaria. Institución educativa, Príncipe de Asturias, Lima, 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 Centro, ¿no le pongas? Gracias. A la institución educativa. Lima guión 2021. A ver, la señorita que está digitando, ¿quién está digitando acá? Por favor. Ajá, guión 2021. Ya borra lo que está. Ya linda, borra lo que está abajo. Y como verán, no hemos cambiado nada, solamente hemos asumido una variable porque si no, no se entiende. Bien. Ahora sí, ¿cuál es la importancia de ese trabajo? Ver cómo es que los alumnos tienen una... ¿Qué hábitos alimentarios tienen los alumnos? Que va a fortalecer su nivel nutricional, su edad nutricional, ¿no? Que se va a reflejar, se va a reflejado en el valor nutricional de estos alimentos. Así que quítale el... Le has puesto un paréntesis, quítale ese paréntesis y en el planteamiento de pregunta, cópiame esto y mándalo al planteamiento de pregunta que tenía al antiguo. Bórrame el antiguo y pongo el planteamiento de pregunta para trabajarlo. Y va a subir una variable más. O sea que en lo que es antecedentes del estudio y todo lo demás, ingresa una variable más. Bien. 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 Entonces sería... La pregunta sería... ¿Cuál es la influencia o cómo influyen, cómo influyen los hábitos alimentarios en el valor nutricional? ¿Cómo influyen? Arriba nomás. Ya borra la segunda, la segunda ya borra. Y pones cómo influyen los hábitos alimentarios. Y pégale... Pégale... Ajá, muy bien. Pega hábitos alimentarios hasta Lima 2021. Corta y pega esta que dice hábitos alimentarios hasta Lima 2021 y lo pegas ahí. ¿Cómo influyen los hábitos alimentarios? A ver, ¿están digitando la señorita? ¿Cómo influyen los hábitos alimentarios? Sí, doctora. A ver, linda copia. Ajá. Y valor nutricional. El cuarto año secundario y la segunda ya borra en el año 2021. ¿Cómo influyen los hábitos alimentarios en el, donde dice y, en el valor nutricional? En el. Conforme. 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 Gracias. Cuando hagan el planteamiento del problema, que es el por qué quieren hacer investigación, ahí van a poner de dónde. En este trabajo ponen, obviamente, cómo es el planteamiento del problema, una cita sobre hábitos alimentarios, una cita de repente de la salud, sobre hábitos alimentarios y valor nutricional, y luego continúan con el por qué han hecho ese trabajo. Un trabajo es relevante porque se quiere investigar cuáles son los estudios nutricionales en los alumnos de coordinación secundaria. ¿Qué has notado? ¿Por qué? ¿Qué has notado? ¿Por qué quieres ver? Disculpe, doctora. Eso es lo que está diciendo, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo que es justificación? A ver, ya me ponen el por qué, ¿no? El planteamiento del problema. Entonces, acá, acá donde me has puesto el problema general, el objetivo general, copia el problema principal en el objetivo general. ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con quién estoy trabajando, señorita? Con Karol, doctora. A ver, dijita, pon muy bien Karol. Ponme ahí para poner el objetivo general. Y ahí solamente ponle, agregale la palabra determinar, determinar, quítale cómo y ponle determinar. O analizar, si quieres. Ya voy a determinar, ¿cuándo? De determinar la influencia, la influencia de los, y ya quedo. La influencia de los, hábitos alimentarios en el valor nutricional. Bien, para saber cuál es la influencia de hábitos alimentarios, tendrían que, en el valor nutricional, tendrían que descomponer la variable hábitos alimentarios. A ver, ¿cómo lo habían descompuesto hábitos alimentarios? ¿Con qué dimensiones y con qué indicadores de hábitos alimentarios están trabajando? A ver. ¿Con qué dimensiones y con qué dimensiones de hábitos alimentarios ustedes estaban trabajando? trastornonado. Viviendo como hábitos alimentarios. Muy bien, descompuesto la variable hábitos alimentarios, por favor. Ahí le muestro. Vamos a ver. Gracias. Gracias. A ver, uno lo hace de algún artículo o hábito donde menciona los saltos consistentes. ¿Cuáles son los cinco indicadores, los dos de la noticia? ¿Qué has considerado? A ver, hijo, ¿me lee? Acá en lo que corresponde a la variable lo habíamos puesto también para ver los hábitos limitados según el sexo, para ver también con lo que es la edad. No tiene nada que ver los hábitos alimenticios. Tranquilo, porque ustedes no están en investigación. Pero cuando uno quiere investigar hábitos alimenticios, tiene que ver con los hábitos alimenticios. Yo te pregunto a ti, ¿qué son hábitos alimenticios y en qué se dividen? Esos son los factores que influyen en la... ¿Cómo se dividen los hábitos alimenticios? ¿Corazón? No tiene que ver la edad para el hábito alimenticios. Si tú ya pusiste la edad que vas a trabajar, cuarto año tiene un rango de edad, ¿no? Por ejemplo, un hábito es, a ver, consume... Acá lo tengo, segundo nivel, son de la Mundial de la Salud. ¿Hidratas? ¿Consumes calorías? O sea, cuando tú consumes lentejas, frejoles, ¿no? Consumes... Ese es un hábito de alimentos. Sí, son los patrones básicos, que son como las preferencias. ¿Y qué significa hábito? O sea, una investigación no la podemos sacar al azar. Si ponemos hábito, tenemos que diferenciar que es un hábito y luego tenemos que saber hábito alimenticio. Es un hábito alimenticio, una costumbre, ¿verdad? Y esa costumbre de hábito, de ese hábito alimenticio, ¿qué es lo que ingresa para un hábito alimenticio? ¿Acostumbras a comer a tus horas, por ejemplo? O acostumbras a comer entre comidas, ¿no? Mira, te estoy leyendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dice, mantener buenos hábitos alimenticios. Y tome en cuenta la calidad de vida, calidad de nutrientes, las ingestas a sus horas, las comidas, las tres comidas, los hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo lo ha definido? Yo no encuentro nada, sexo, pero eso no tiene que ver con el hábito alimenticio. Nosotros pusimos las comidas que suelen realizarse, o sea, desayuno, todo eso. También íbamos a incluir aparte también lo que eran las entre comidas y la cantidad de veces que comía al día. Pero eso no se puede incluir aparte. Ahora lo tenemos que incluir adentro. Sí, sí, lo íbamos a aumentar. Para poder poner las hipótesis y los objetivos. Para eso, vamos a volver a cero, pues. También cero. Porque ni siquiera han descompuesto las variables nutricionales como han debido ser. O sea, los hábitos alimenticios no hay. No hay. ¿Y de qué edad quedas tu variable? ¿Hijo? De 14 y 16. Bien. Son adolescentes, ¿verdad? Entonces yo pondría hábitos alimenticios en adolescentes. A ver, busquemos juntos hábitos alimenticios en adolescentes. Ahora puedo ver. Hay un artículo de hábitos alimenticios en adolescentes que existe en el fin. Entonces, de México. Entonces, nosotros no queremos saber cuáles son los indicadores de hábitos alimenticios. Que se toman en cuenta. No lo puedo sacar al azar. Pero yo tengo que saber cuáles son los indicadores de hábitos alimenticios. Y si bien cuáles son los indicadores, recién comienzo, yo empezaría a trabajar. A ver, tienen que hacerlo ustedes y tienen que buscar ustedes. Entonces, lo que no han hecho todo el ciclo anterior, van a tener que hacerlo. Lo que no han hecho todo el tiempo. Ustedes han confiado acá y no son. Vamos a tener que buscarlo. Entonces, porque ya nosotros terminamos a las 12 y entre otro grupo. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Tendrían que ingresar a investigaciones sobre qué consideran hábitos alimentarios. Puede ser ingesta de qué nutrientes. Puede ser, no, lo que yo he leído. Las líquidos, ¿no? Si consumen líquidos. Si consumen alimentos altos en fibra. O alimentos en calorías, vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina B. O sea, tienen que, las preguntas tienen que ser coherentes con los objetivos. Y en los objetivos tienen que estar los indicadores de hábitos alimenticios. ¿No? Entonces, estos hábitos alimenticios. ¿Sí? Bueno, yo también soy del grupo. Mi nombre es Anthony. No sé si, o sea, sexo creo que sí se puede eliminar de nuestras variables. Pero, no, perdón, edad. Pero creo que sexo nos ayudaría, o sea, a ver, ¿no? Si come mejor, si tiene mejores, perdón, hábitos los hombres. O tiene mejor hábitos los mujeres. No, en el sexo sí. Pero, edad no, pues, edad no. Edad no veo, sí, no veo, o sea, y además las variables creo que nos van a ayudar a las que están ahora. O sea, nosotros, nuestro pensamiento fue que las variables de ahora nos van a ayudar a sacar conclusiones, ¿no? Como si están siendo buenos o no hábitos alimentarios. Como lo puede ver en la parte de bases teóricas, ahí dice que son hábitos alimentarios, si son buenos o malos, ¿no? Y la verdad es si toma desayuno o si toma merienda, ¿no? Y es lo que recomienda, y depende de lo que conteste, nosotros vamos a sacar conclusiones, si tiene buenos o no hábitos alimentarios. ¿Esta encuesta está estandarizada, sí o no? ¿Ustedes la han hecho? ¿Es una encuesta que han sacado de otra investigación? No, hemos sacado de otra. Sí, está estandarizada. De otra investigación hemos sacado. Sí, doctora, no hay investigación. Incluso le preguntamos si podríamos sacar algunas preguntas y obviar otras. Y usted nos dijo, nos confirmó que sí. Sí, pero hábitos alimentarios está bien, hábitos alimentarios. Pero si lo ponemos con otra variable, tendrá que complementarse. Porque solamente saber hábitos nutricionales no nos va a ayudar. Pero si lo complementamos... Sí, sí, nosotros queríamos hacer algo más amplio, ¿no? Como sacar el índice de masa corporal. Pero el problema es que estamos en pandemia. Entonces, nos cerramos un poco más para ese lado. Entonces, solamente ve, está coherente. Pues hábitos nutricionales y valor nutricional, hábitos alimentarios y valor nutricional tiene coherencia. Y hay investigaciones ya al respecto. Entonces, si ustedes han hecho acá solamente la encuesta de hábitos nutricionales, tendrán que incluirle ítem de valor nutricional. O hacer otra encuesta de valor nutricional. O sacar otra encuesta sobre valor nutricional en adolescente e incluirla. Claro, esa era nuestra pregunta, ¿no? Si podríamos... Pero, o sea, no tendría, creo, validez. Porque nosotros no tomaríamos el peso, la talla y eso. No sé, depende de usted ya. Si sacaremos el IMC, me refiero. No tiene que ver... No tiene que ver... No tiene que ver... No tiene que ver... A ver, ¿dónde están? Por eso que yo les había dicho. O pueden agregar las preguntas ahí. O solamente trabajar con esto. Ya, con esta encuesta, nada más. Y valor nutricional no afecta en nada. Porque lo que arroje esto va a ser la respuesta. Si tienen un buen valor o deficiente valor nutricional, nada más. Doctora, disculpe. ¿En qué está? Estás contestando porque los otros alumnos no me han contestado. Entonces, ya tú... Menos mal que has tomado de manera hidalga a contestar, a responder. Entonces, se supone que este trabajo solamente lo están haciendo uno o dos. ¿El resto? Doctora, disculpe. Dentro de lo que está valor nutricional, aparte, dentro de esta investigación, donde hemos sacado también lo que es la encuesta de hábitos alimentarios, hay una pequeña encuesta donde nos especifica los alimentos que están consumiendo, como que para que marquen si es que sí o no. Y de ahí podemos sacar el valor nutricional de cada alimento. Y de lo que está dentro... Excelente. Entonces, solamente déjame... Es el único que contestaba. El resto no decía nada. Hasta que tú hagas intervenido. Bien. Entonces, deja la encuesta y está coherente el trabajo. Solamente aumenten en la hipótesis, ¿no? O en los objetivos. Y están los objetivos que lo han hecho conmigo. Aumenten el valor nutricional. Pero el último... A ver, con el joven que había tomado la palabra. El último que dice qué personas le alimentan. ¿Eso la tienen ahí en la encuesta? ¿Qué personas son las que sirven los alimentos? ¿O qué sería importante esa pregunta? ¿De qué personas sirven los alimentos? Ah, ya. Sí, sí la teníamos, que me acuerdo. Creo que era por ahí. Pero lo vamos a plantear y de repente lo más probable es que lo quitemos. Para no generar problemas. Claro, porque eso no cabe en el trabajo. ¿Qué persona le da los alimentos? No. Lo que interesa, no me interesa qué persona. Lo que me interese... Puede ser la abuelita, puede ser la mamá. Puede ser una tía, puede ser alguien que lo tenga a cargo. Pero lo importante es cómo su hábito alimenticio. Eso sí me interesa, ¿no? Sí. Entonces, la encuesta al lugar, porque ya explicaste, me has leído algunos cites, está bien. Pero entonces queda el título como debe estar y los valores nutricionales van a salir de la misma encuesta, de una sola encuesta. Coherente, está bien. Yo. Solamente el trabajo queda como hábitos alimenticios y valor nutricional, nada más. Y sí, pues van a cambiar. Tienes que acotar, aumentar la encuesta y valor nutricional, y valor nutricional. A ver, ¿cuáles son las categorías de respuesta que tiene tu encuesta? ¿Cuáles son las categorías de respuesta que tiene tu encuesta? ¿Cuáles son las categorías de respuesta de tu encuesta? ¿Tiene categoría de respuesta? ¿Cómo categorías, doctora? No lo entendí. La respuesta. Hay una pregunta y ¿cuáles son las respuestas? ¿Tiene categoría de respuesta para todos? Mira, por ejemplo, la pregunta de número dice, ¿cuántas comidas principales consumes al día? Cinco comidas, cuatro, tres, dos, una comida. Bien. Y en día esto se encarga del estadístico, ¿no? Entonces de ver esta... Pero ustedes también debían saber, cuatro, cinco comidas. Y la segunda, ¿qué dice? ¿Qué tipo de preparación suele consumir en las comidas principales? Sancochado y a la plancha, estofado, guisos, al horno, saltados, frituras o brostro. Bien. Esta encuesta la sacaron de... Es un instrumento validado. ¿La sacaron de dónde? De una investigación ya. ¿Y la investigación qué decía? Era hábitos alimentarios en relación con el rendimiento, si mal no me acuerdo. Con rendimiento académico. Entonces solamente se va a trabajar hábitos alimentarios. La señorita delegada del curso... Es delegado, pero creo que no ha entrado, doctora. Bien. Si esta investigación ya tiene... Es una... Está validada. Ustedes no han ajustado en nada y la van a utilizar. Entonces no necesita, necesitaría, ya no necesitaría juicio de expertos. Pero si esta investigación, esta prueba, ustedes han alterado alguna pregunta, si van a necesitar un juicio de expertos. ¿Ha mejorado? De acuerdo. No, no. Hasta ahorita estamos planteándolo tal cual. Estamos viendo si es que de repente mejoramos o adaptamos unas preguntas. Porque ya esta semana vamos a armar lo que es la encuesta en general. Para poder ponerlo en formato from. Como todavía no van a encuestar, me imagino que ustedes la población la van a tener, ¿no? Durante todo el año va a estar la población allí, ¿verdad? Sí, durante todo el año. Bien. Entonces solamente ajusten, ajusten el instrumento. No hay necesidad de encuestar. Porque todavía lo hacen después. Esto es un plan. Pero tienen que estar bien en la encuesta, ¿no? Bien trabajadas. Tienen que estar bien trabajadas. Y tienen que pasar, tienen que ir a una persona, una persona especializada, para que hagan las preguntas respectivas de las correcciones del instrumento. Eso sí sería importante. Yo le sugeriría, ¿no? Por eso preguntaba, ¿dónde está el delegado? Pero si el delegado no está, ¿no está un teléfono de alguien del grupo para pasarle? ¿Alguien tiene teléfono del grupo? ¿Se lo puede mandar al delegado? ¿Tendrá el número del delegado? Ya, ya se lo mando al delegado. Es un formato para que pueda, de repente, validar, ¿no? Pero si ya tú me dices que está validado, y vas a hacer las correcciones y vas a acotar algo más, o sea, mejorar las preguntas, entonces sí, tendría igual que validar nuevamente, ¿ok? Pero eso no hay ningún problema. Se valida nada más, tranquilo, con dos o tres jurados de expertos, ¿ok? Así que, ahorita lo importante es que ustedes hagan todas las mejoras al instrumento. Entonces, en los objetivos, volvamos a los objetivos. Que tenía, por favor, los pones, y si habría hipótesis. A ver, los objetivos que tú ya tenías, ¿no? Para determinar los hábitos, analiza la cantidad de estudiantes. Entonces, era determinar los hábitos alimenticios, hábitos alimentarios y valor alimenticio. Determinar los hábitos alimentarios y valor. Entonces, tienes que aumentarlas a todos y valor alimenticio. Entonces, le tienes que aumentar. Y valor nutricional, perdón. Y valor nutricional, y valor, determinar los hábitos alimentarios y valor nutricional. Ahora sí, tiene sentido, ¿no? De los estudiantes, ahora sí. Analizar la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿por qué la cantidad de estudiantes que se encuentran informados sobre los analizar? Analizar la cantidad de estudiantes del cuarto grado de secundaria. A ver, y te voy a ayudar. Analizar los hábitos alimentarios y valor nutricional. A ver, porque ya me queda, nos queda dos minutos. Analizar los hábitos alimentarios y valor nutricional. Acá en el segundo. Analizar los, en el segundo, analizar, en el segundo, analizar los hábitos, ¿era, no? Los hábitos alimentarios y valor nutricional. En la cantidad de estudiantes de cuarto grado de secundaria. En la cantidad, ya, suficiente. Siguiente. Establecer la relación entre sexo y hábito. Establecer. Establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional. Ponga así, establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional. En relación al sexo. En relación al sexo. Y borra lo que decía ahí. En relación al sexo, ponle punto y borra lo demás. Ponle punto y borra lo demás. En relación al sexo. Sexo, ponle punto. Establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional. En relación al sexo. Punto final. Y borra lo demás. Conforme. Establecer la relación entre preferencias alimentarias. No. Todo tiene que ir coherente. Establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional. Ponga así. Establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional. En relación a qué decía. Al sexo. Y está ahí. La segunda. En relación a qué pusiste. La tercera. Ofrecer los hábitos alimentarios. Establecer los hábitos alimentarios. Pero es lo mismo. La preferencia son los hábitos. Ya no iría ese objetivo. Se eliminaría ya. Porque estamos hablando de lo mismo. Estás hablando. Es como si dijeras el primer objetivo. General. Entonces el último dice. Determinar la familia. No. Te quedarían tres objetivos nada más. Y el último ya no iría. Entonces tienes tres. Determinar los hábitos alimentarios y valor nutricional. Los saludos de cuarto grado. ¿Qué presenta? Determinar los hábitos alimentarios y valor nutricional. Sería primero. Analizar. Determinar los hábitos alimentarios. Alimentarios. ¿Qué quieres ver ahí en el primero? Que presentan. Determinar. Determinar. Entonces pondrá los buenos hábitos alimentarios. Los buenos. Entonces eso es donde. O los malos. Donde has puesto abajo malos. En el de dice príncipe de altura que presentan malos. Eso lo borras. Que presentan malos. Que presentan malos has puesto. ¿No? Determinar. Yo pondría determinar los buenos hábitos alimentarios. Y después pondría determinar los malos hábitos alimentarios. Si hay. Y luego pondría analizar los malos hábitos alimentarios. Sería como otro objetivo, doctora. Determinar los malos. Es que tú has puesto acá analizar los hábitos alimentarios y valor nutricional en la calidad de estudiante de cuarta hora de secundaria. Que se encuentran informados sobre los buenos hábitos. Ya redunda. Pues determinar los buenos hábitos. Y ya. Analizar eso. Yo pondría después determinar los malos hábitos. Buenos y luego malos. Y ya no analizar los hábitos. A ver si me entiende. Está mal planteado. La que dice analizar está mal planteado el objetivo. Entonces hay que eliminarlo. Y del primero desplender dos. Ya. Dice determinar los buenos. Primero pondría los buenos hábitos. Solamente ponle en vez de malos buenos. Ajá. Entendiste. Y en el segundo. Malos. O sea, el objetivo está mal planteado. Estaba mal planteado. Ahora está mejor. Tener los buenos hábitos alimentarios y valor nutricional muy bien. Y tener los malos hábitos alimentarios. Y el valor nutricional es conforme. Establecer los hábitos alimentarios y valor nutricional en relación al sexo de los alumnos. Todo tiene que ser así, ¿ah? De la IE. De lo que hemos hecho. Del cuarto grado de educación secundaria. De la IE. Pice. Copy. Pégano. Del cuarto grado de secundaria. De la IE. Pice. 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 Me dice. Del cuarto grado de secundaria. Ah, ya. Ahora sí. Entonces quedaron los tres. Con esos tres se va a trabajar. Más nada. Como ya está la batería. Lo que pasa es que tiene que estar todo bien planteado, ¿no? Ahora sí está bien planteado. Existen. Tienen buenos hábitos alimentarios. Tienen malos hábitos alimentarios. Por sexo común. Eso es lo que quieres ver nada más, ¿no? Y cómo es su valor nutricional. Cómo influye eso en el valor nutricional. Sí, doctora. Suficiente. Entonces, suficiente. Solamente aumentar esa variable y ya se entiende. Está mucho mejor y va a arrojar resultados con valores. Con valores. Y arrojaría valores si en la respuesta también tuviera esta categoría de respuesta. Pero tú me dices que sí tiene esa categoría de respuesta, ¿no? Bien. ¿Y está tu trabajo? Solamente, por favor, no lo cambies. Solamente incluir la variable de valor nutricional para el marco teórico. Y subir las correcciones que hemos hecho con este color. Ese color de acá que estás viendo amarillo. Las pones en las correcciones que hemos, los objetivos. General específicos y la formulación del problema y tanto para el título. Lo pones en el envío de ese color. Te voy a agradecer. ¿Está bien? El envío lo subrayas y lo pones así. En el envío del octavo. ¿Ok? ¿Está bien, doctora? Sí, obviamente, tu trabajo. Diciste que era descriptivo. Sí, todo lo que me has dicho entra. No se ha alterado en nada. No ha cambiado en nada. Estoy diciendo igual. ¿Ok? Listo, doctora. Muy bien. Nos vemos. Ya están. Ya están encaminados. Bien. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.